Hola, buenos días. Primero quería saludar a todos los que hacen Productiva Bragado por ser el Día de la Industria y aprovechar estos eventos que el CUSI está organizando para invitarlos a una charla el jueves, este el jueves 4 a las 18.30 en la sede del CUSI sobre gestión empresaria eficiente. La verdad es que es una charla que ofrecemos gratuitamente, nosotros somos de una consultora de Chivilcoy y somos de la zona, conocemos muy bien la región, es una consultora de gestión, entonces lo que queríamos era devolver un poco a la comunidad en las localidades con las que nosotros trabajamos y la mejor oferta que se nos ocurrió era ofrecer esta charla junto con el CUSI, a quien le agradecemos muchísimo y especialmente a Elizabeth, toda la ayuda que nos ha brindado y que nos está brindando. Esta es una charla para básicamente tomarnos un minuto como empresarios, como aquellos que tienen una empresa grande, mediana, chica, con fines de lucro, sin fines de lucro, aquellas personas que tienen alguna idea, algún proyecto de generar alguna empresa también. Es una charla que va a abordar aspectos estructurales y comportamentales de las organizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Digo, a ver, hacer una mirada interna, porque generalmente cuando uno está en tiempos medio turbulentos, medio cambiantes, lo que hace es mirar mucho de la fuera, cosa que está bien y hay que hacer, pero también se puede ser mucho más eficiente mirando para adentro y viendo que esas variables que sí podemos controlar, que son las variables internas de las organizaciones, para ir analizando la estructura, los números, siempre en cualquier rubro, cualquier tamaño, siempre nos preguntamos dónde está la plata. Todos creo que al medio mediados de mesa entramos a preguntar qué pasó, dónde lo aplicamos, dónde invertimos, dónde se fue. Tener algunas herramientas que generalmente las empresas las tenemos internamente, pero nosotros consideramos que a veces no las aprovechamos lo suficiente. Y también algunos aspectos comportamentales que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, que son pequeñas variables que, como decía recién, sí podemos controlar y las podemos aplicar y las podemos poner en marcha en la organización. Sin costo alguno, porque es con la misma estructura que uno tiene. Así que esta es un poco la invitación para este jueves 4 a las 18.30 en el CUSI dentro del marco de todos los eventos que se están haciendo por el Día de la Industria. ¿Y se me guste, esto es para los socios exclusivamente? No, no, está abierto para todo aquel que quiera participar, que se quiera informar, que se quiera acercar. Bueno, es totalmente gratuito y no solamente tiene que ser empresario, sino que le interese un poco alguien administrativo, algún empleado, que le interese el tema y que se preocupe por la gestión de una empresa.